¡Huíte! Las sectas suelen exigir a sus seguidores abstenerse de toda relación fuera del culto, incluyendo amigos y familiares. Algunos cultos son simplemente curiosos, pero hay algunos que son francamente peligrosos. Y es por eso que hoy te traigo Las 6 sectas más peligrosas del mundo. Número 6 Famosa por atraer la devoción de celebridades como Tom Cruise y John Travolta, la cienciología se inició con las enseñanzas del autor de ciencia ficción L. Ron Hubbard en 1952 y ahora cuenta con miles de seguidores. Los adeptos a la cienciología pasan por una auditoría personal en donde se les hace una larga serie de preguntas mientras están conectadas a un dispositivo llamado electro psicómetro, el cual supuestamente mide el estado mental de una persona. La cienciología exige grandes donaciones de sus miembros antes de que puedan progresar espiritualmente. Según los relatos e historias, los intentos de salir de la religión tienen como resultado una fuerte intimidación por parte del resto de miembros del grupo. La práctica de la cienciología obligará a los seguidores a aislarse de sus amigos y familiares no creyentes, además de ataques de todo aquel que cuestione sus creencias. Número 5 La Iglesia de la Unificación fue fundada en 1954, en Corea, por Sun Myung Mon. La mayoría de las creencias de Mon conviven muy bien con otras enseñanzas conservadoras cristianas. Misoginia, homofobia, antisemitismo, antiateísmo, entre muchas otras. Pero incluso las religiones más conservadoras se ofenden con esta secta. Dado que Mon alega ser la segunda llegada de Cristo al mundo, con la intención de terminar el trabajo dejado de hacer por la crucifixión, Mon también tiene algunas ideas obsesivo compulsivas de cómo deben hacerse las cosas. Por ejemplo, durante el acto sexual, una foto de él debe estar cerca y la pareja se debe limpiar con un pañuelo desantificado, que no puede estar en contacto con ninguna otra ropa. A pesar de parecer una secta algo loca, los aparentemente miembros pueden salir y entrar cuando les plazca, y las acusaciones de lavado de cerebro han sido rebatidas por completo. Actualmente, la Iglesia de la Unificación es controlada por los hijos de Mon. Número 4 En la orden del Templo Solar, creían que estaban continuando la tradición de los caballeros templarios que buscaban el Santo Grial. Este culto de canadienses y europeos tuvo atención en 1994, tras el asesinato de una joven pareja y su bebé en el centro del grupo en Quebec. El bebé de tres meses de edad fue apuñalado con una estaca de madera, porque el líder de la secta, José de Imambro, proclamó que el bebé era el anticristo. En los días que siguieron a la detención de los dirigentes de la orden, una cadena de asesinatos y suicidios resultó en más de 70 muertes entre los miembros de la orden en Suiza y Quebec. Aunque la mayor parte del culto se suicidó grotescamente, es probable que aún haya algunos seguidores en el mundo. Número 3 La infame secta japonesa Aum Shinrikyo, que significa Verdad Suprema, fue fundada por Shoko Asara en 1984. Aum Shinrikyo comenzó como una inofensiva clase de yoga y meditación que atrajo el patrocinio de estudiantes de diversas universidades de élite, que pagaron los altos precios de los seminarios de Asara. Su mezcla de budismo, cristianismo, teoría de la conspiración y asimilación de la cultura pop, logró calar en los desilusionados intelectuales de Japón. Los rituales de iniciación fueron llevados en secreto, pero parecía implicar control mental y pruebas físicas extremas. En octubre del 89, los miembros de la secta asesinaron a un abogado que estaba en contra del culto, Tsutsumi Sakamoto, así como a su esposa y a su hijo pequeño. El 27 de junio del 94, el culto liberó gas nervioso Sarin en la ciudad de Matsumoto, Nagano, en donde 8 personas murieron, pero la policía no pudo seguir el rastro del culto. El 20 de marzo de 1995, liberaron nuevamente gas Sarin en un ataque coordinado en 5 trenes del metro de Tokio, matando a 12 pasajeros y afectando a más de mil personas. La redada policial en la sede de Asara, en el monte Fuji, reveló armas químicas y productos químicos necesarios para producir gas Sarin, en cantidades suficientes para matar a 4 millones de personas. Adicionalmente, se encontró laboratorios de metanfetamina, millones de dólares en efectivo y oro. Los líderes de la organización fueron declarados culpables y condenados a muerte. Número 2 Fue el responsable de la muerte de 39 miembros en San Diego en 1997. Las Puertas del Cielo estuvo dirigida por Marshall Applewhite, quien fue castrado voluntariamente junto con otros 7 miembros masculinos de la Puerta del Cielo. Ellos creían que la tierra iba a ser limpiada y reciclada, y la única manera de evitar el caos era dejar sus cuerpos y sus espíritus para que fuesen recogidos por los extraterrestres. Ellos estaban convencidos de que una nave espacial estaba detrás del cometa Helbot. Los seguidores de la Puerta del Cielo cayeron al ingerir cianuro y arsénico mezclado con vodka. Algunos colocaron bolsas de plástico en sus cabezas. La policía encontró a los muertos extendidos de forma ordenada en sus literas. Con los rostros y torsos cubiertos por un paño púrpura, cada miembro llevaba un billete de 5 dólares y 75 centavos en sus bolsillos. Todos estaban vestidos de forma idéntica, con camisas de color negro, pantalones deportivos, zapatos de goma negro con blanco, completamente nuevos, y un brazalete en el que se leía las Puertas del Cielo equipo visitante. Se cree que se suicidaron en tres grupos durante tres días sucesivos, quedando participantes que limpiaron los dormitorios después de la muerte de cada grupo anterior. Sin embargo, hubo un sobreviviente, Rio de Angelo, al cual Applewhite le ordenó abandonar el grupo para que mantuviese vivo el culto de las Puertas del Cielo. El 18 de noviembre de 1978, el autoproclamado reverendo James Warren Jones, de alguna manera, logró convencer a más de 900 seguidores para que cometieran suicidio en masa. Formados como una reacción contra el capitalismo desenfrenado, el Templo del Pueblo buscó crear un paraíso socialista. Jones se trasladó junto con sus seguidores a una especie de campo de concentración en las áreas aisladas de La Guayana. Cuando los familiares de los miembros de la secta pidieron al gobierno de los Estados Unidos que interviniera, el congresista de California, Leo Ryan, fue enviado a La Guayana con un equipo de televisión para investigar. Profundamente alarmados por lo que vieron, Ryan trató de regresar a los Estados Unidos junto con algunos de los residentes de Jonestown que querían irse. Pero a medida que abordaban el avión, los guardias de Jones abrieron fuego contra ellos, matando a Ryan y a los otros cuatro. Más tarde, Jones dijo a sus seguidores que debido al asesinato de Ryan, su comunidad no podía seguir funcionando, así que todos en el Templo del Pueblo se quitaron la vida. A los seguidores de Jones se les dio una bebida de color morado, mezclado con cianuro, sedante y tranquilizantes. Los niños fueron obligados a beberlo también. Jones no bebió la mezcla, pero recibió un disparo en la cabeza. Treinta y tres miembros sobrevivieron huyendo y escondiéndose en la selva. Existe un espeluznante audio del evento, en el cual se puede escuchar el discurso de una hora de duración por parte de Jones, las protestas de algunos de sus seguidores y la agonía de los niños y adultos envenenados. Los niños van a ayudar a los pequeños niños y asegurarlos. Los niños no están llorando de dolor, es solo un sabor bitter, pero no están llorando de dolor. Los niños no lloran de dolor. Los niños no están llorando 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 de dolor. Gracias.